Hola, bienvenidos. Soy Gabriel Tapia Aguilera, dueño de Automotriz del Choapa. Somos una empresa líder en el mercado en la venta de los vehículos semi-nuevos, usados y cero kilómetros. En nuestro local podrás encontrar los siguientes servicios. Asistencia mecánica menor, asistencia eléctrica, desabulladura y pintura, pulido y recuperación de foco, pulido y abrillantado y sellado de cerámico de pintura, instalación de cierre central, instalación de alarma, sensor de estacionamiento. Y para tu vehículo tenemos el mejor financiamiento que se adecua a tu presupuesto. Ven y déjanos consignado tu vehículo en nuestro local, sin costo para ti. Ayudamos a hacer realidad en la compra del auto propio. Tenemos el mejor financiamiento del mercado ad hoc a tu presupuesto. Nos encuentras en calle Uruguay 338, esquina Independencia. Nuestro teléfono es 532-1379, móvil 933-008061. Te esperamos. Ven a conocernos. Esto y mucho más encontrarás en Automotriz del Choapa. Automotriz del Choapa, avanza contigo.